Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a mi canal de jugos medicinales y té. El día de hoy les voy a hablar sobre una planta muy beneficiosa para la salud. Como ustedes están viendo, esta planta se llama cilantro de monte y nos ayuda muchísimo a combatir el resfriado y contrarrestar la diabetes, el estreñimiento y la fiebre. Bueno, esta planta tropical es rica en calcio y contiene hierro, riboflavina y caroteno. Esta planta también se la puede conseguir en Europa. Esta hierba terrestre del origen tropical es muy frecuente en América, África y el Caribe. Con la llegada a Europa ya es fácil conseguirla en regiones de Asia, muchos lugares más que no era tan conocida, pero ahora es muy fácil encontrarla y es excelente. Bueno, la preparación de esto, de esta plantita, es para... Vamos a hacerla en un té. Vamos a lavarla bien, vamos a tener unas dos tazas de agua. Una vez que hierva, vamos a poner a hervir unos 20 minutos y se toma como té para lo que es resfriado. También se la conoce como chiyagua. Bien, como... ...gulantro coyote. Bueno, estas hojas también, así como las realizamos y las hacemos en té, también las podemos utilizar para hacer ensaladas. Y también para sopas como son locros, sopitas de queso, sopitas de pollo, para las personas que están enfermas, con tos, con gripe, temas graves, en pulmones. Se le da un toque muy especial y nutritivo, a la vez otro sabor, pero es muy bueno ya que sube las defensas. Y esto nos ayuda también para la salud. Ahí están viendo mi hojita. Bueno, esto es para lo que es el té. También lo puedes hacer con leche. Pero bueno, esta vez lo voy a hacer en té para darle una demostración. Recuerda que puedes hacerlo en cremas, también lo puedes hacer en sopas, ensaladas, té. Pero esta planta es muy buena. Bueno, chicos, este es mi video de hoy. Espero les agrade. Pueden tomar niños y adultos. La pueden tomar tibia. Bueno, chicos, este ha sido mi video el día de hoy. Espero compartan y me sigan mi página. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense.